Dicen que se van cuando ya no estaban, o sea, voy a renunciar, ya no estaban, todos ellos ya no estaban, por eso les dije que me trajeran un bote de basura, y entonces todas esas renuncias, ya les dije a todos los comités, pongan el bote de basura, y ahí todas esas ahí a la basura, porque no representan nada, porque nunca estuvieron, porque hay algo que no mucha gente comprende, las y los pillistas nos conocemos, y sabemos que pillistas estuvieron en la campaña bajo la lluvia y bajo el sol, y sabemos que pillistas le hicieron el trabajo al gobierno Morena de la calle. Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal Informa 24 de su buen amigo Charly, sean bienvenidos a esta transmisión hoy 22 de junio del 2023. ¡A la basura! Esos traidores del PRI. Alejandro Moreno Cárdenas estalla en conferencia y dice, pues que ya ni siquiera estaban, porque en el PRI se conocen, y pues saben que tienen que ser ratas, pues honestas, no deben ser ratas deshonestas, y una rata honesta jamás traiciona, pues al PRI de Alejandro Moreno Cárdenas. Vamos a escuchar lo que dice en esta conferencia, pues resulta que ahora dice que se van a otros partidos que trabajaron con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se vendieron, pero pues si siempre habían estado en el PRI, desde años atrás habían estado en el PRI, estos que hoy renunciaron a la bancada del PRI en Hidalgo, y que dejaron, pues en completa disolvencia, la bancada del PRI en Hidalgo. Ya no hay representantes, ya no hay representación del PRI, y con esto pierde el registro en Hidalgo, porque ya no tiene diputados en el PRI. Escuchemos lo que dice Alejandro Moreno Cárdenas. Y es que van, cuando ya no estaban, o sea, voy a renunciar, ya no estaban, todos ya no estaban, por eso les dije que me trajeran un bote de basura, y entonces todas esas renuncias, ya les dije a todos los comités, pongan el bote de basura, y ahí todas esas ahí, a la basura. Porque no representan nada, porque nunca estuvieron, porque hay algo que no mucha gente comprende. Las y los PRIistas nos conocemos, y sabemos que PRIistas estuvieron en la campaña bajo la lluvia y bajo el sol, y sabemos que PRIistas le hicieron el trabajo al gobierno morena, de lacayos, de espioles y de esbirros, porque están miertos, muertos de miedo, que los metan a la cárcel. Ahora lo que vamos a hacer es, todos esos, porque tenemos las notas, ¿eh? Cuando los señalaban, cuando seguían en el partido y decían que eran unos corruptos, ahora vamos a ver si los van a meter a la cárcel por corruptos, o al ya pasarse a morena, porque pues nada más ese trámite falta, a ver si ahora los van a perdonar, ¿no? Después de todo lo que hicieron y las denuncias que han hecho. Entonces esa es la hipocresía y la falsedad. Todos esos que hoy dicen que se van y que renuncian, sí renuncian, cuando el PRI ya los estaba en el poder. No, pero mientras estaba en el poder, todos esos estaban en los cargos. Por cierto, a todos los cargos que llegaron sin duda, sobre todo los de la vía preliminar, llegaron por la militancia del partido. No tienen vergüenza por no decirles otra cosa, pero la militancia los conoce, los aborrece, los vomita, porque fueron los que traicionaron al partido y todas las y los PRIistas lo sabemos. Y no tengan duda, mañana, el lunes, dentro de una semana va a salir otro, ¿no? No, y yo renuncio al partido y lo van a querer sacar y pasado. Es una estrategia, es una estrategia del gobierno para querer decir que se están yendo del PRI. Desde ahorita les decimos todos esos que tienen pensado ir. Primero, ya se fueron. Segundo, todos sabemos que no ayudaron. Y todos los PRIistas lo conocen, a todos ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? ¿Qué es lo que estamos viendo? Es que, ¿a dónde se van a ir? ¿A dónde se están llevando? Y los que no... Pues, ahora sí se enojó Alejandro Moreno Cárdenas, se enojó Alito Vandalito, ni cuando filtraron los packs o los chat pidiendo a los packs se había enojado como se enojó ahorita. Y, pues, la realidad, que sí tiene razón Alejandro Moreno Cárdenas, es que todos se están corriendo porque están asustados. Y, lógicamente, pues, ¿qué hacen las ratas cuando el barco se está hundiendo? Pues, salir huyendo del barco. Sin embargo, Alejandro Moreno Cárdenas, inclusive, hace un llamado para todos los que tengan pensado a futuro en irse. Y dice que esto es estrategia del gobierno federal. O sea, AMLO planeó que estos PRIistas abandonaran a Alito Moreno en el momento adecuado para decir que se están saliendo del PRI. O sea, nada más escuchen las estupideces que dice Alejandro Moreno Cárdenas, que la verdad no acepta que el partido se está hundiendo y quien lo está llevando a su tumba, pues, es el mismo. Es Alejandro Moreno Cárdenas quien ha llevado a su tumba al PRI. ¿Por qué? Porque, inclusive, terminaba su mandato este 2023 como dirigente nacional del PRI y lo extiende hasta el 2024 pasando por arriba de los de Atracomulco. Inclusive peleándose con Osorio Ochoa y pidiendo su destitución del cargo porque, pues, le estorbaba para lo que él planea. ¿Y qué es lo que planea Alejandro Moreno Cárdenas? Vamos a ser honestos. Ya lo dijo Doriga en una entrevista a Santiago Krill. Esto no se trata de un grupo ni de una coalición. El que maneja los partidos a su antojo, pues, es Alejandro Moreno Cárdenas. El que tiene los dos millones de firmas ya juntados para poder ser candidato presidencial es Alejandro Moreno Cárdenas. El fin de Alejandro Moreno Cárdenas era llegar a ser candidato presidencial para el 2024, cosa que, como lo vemos, así va a llegar a ser. Nada de que el PAN va a poner a su candidato presidencial y Krill ya se cree que es presidencial, pero eso jamás va a suceder. Jamás va a llegar a ser presidencial. Aquí Alito Moreno es el que ha jugado sus cartas. Sin embargo, por la ambición de poder y querer llegar a ocupar la presidencia en el 2024, pues, hoy está acabando la tumba del propio PRI. Por no pensar en lo que le convenía al partido, sino en lo que le conviene a él, que es que quería ser candidato presidencial. Hoy mucha gente está huyendo del barco y Alito estalla a la basura esos traidores del PRI. Dice que la misma militancia los vomita. Pero, ¿cuántos, cuántos traidores hay en la coalición Va por México? Ahí está el caso de Lili Tellez, Germán Martínez y otros tantos que han abandonado, pues, la bancada de Morena, donde la gente votó por ellos, sobre todo Lili Tellez, que es el más mencionado, y se cambió con ellos. Ahora dicen que a estos traidores que abandonaron el PRI, la militancia los vomita. Y, pues, a la basura, Alito estalla contra diputados que renunciaron al PRI en Hidalgo. Y es que en Hidalgo, pues, ya se quedaron sin militancia. Ya no hay representación popular por parte del PRI allá en Hidalgo. Y es que porque están huyendo, lo decía yo la otra vez, pasa lo mismo que está pasando en el INE a la llegada de la consejera presidente Guadalupe Tadej, que, pues, llega a reformar el INE y a trabajar ahora sí de manera imparcial como un árbitro. Y, lógicamente, a muchos funcionarios del INE y consejeros no les pareció, porque ya no iban a poder hacer las tranzas que hacían cuando estaba Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo. Y empezaron a renunciar. Inclusive, ahorita están hablando de querer extorsionar a la consejera presidente por parte de unos consejeros del viejo régimen. De hecho, vamos a hablar igual de eso más adelante. Pero la realidad es que empiezan a huir porque ya no es lo mismo. En el estado de Hidalgo, que era un bastión priista, gana Morena con Menchaca y sacan al PRI después de tantos años como ahorita va a suceder en el estado de México con la maestra Delfina. Lógicamente que todos estos que estaban desde años atrás gobernando con el PRI y acostumbrados a robar empiezan a huir del barco porque van a presentar denuncias sobre la administración de cómo la llevaron y muchos van a salir embarrados. Entonces, como bien dice Alito Moreno, y él sabe porque él dice los PRIistas nos conocemos y saben que todos son ratas, que todos son rateros. y lógicamente dice tienen miedo de que los metan a la cárcel, por eso salen huyendo. Claro que tienen miedo de que los metan a la cárcel y mejor dicen patitas para que las quiero y salen huyendo hoy del estado de Hidalgo. Estos diputados que son del PRI, que también son corruptos, porque no porque se salgan del PRI quiere decir que ya son niños buenos. El PRI de Alejandro Moreno, Alito, se desfonda cada vez más y hubo una auténtica desbandada en Hidalgo. Sus oficinas quedaron vacías y es que el PRI quedó hecho trizas, como dicen aquí. PRI hecho trizas en Hidalgo, renuncia a sus dirigentes y diputados. Pero imagínense, por más que Alito lo quiera cubrir y que diga que no, que a la basura, que de por sí ya no estaban, lo que no quiere aceptar a Alejandro Moreno Cárdenas es que el PRI ya se hundió y en Hidalgo perdieron toda la representación. Imagínense que como gerente de una empresa, vamos a poner este ejemplo, tengas gente trabajando, jefe de departamento y trabajadores y de repente pues renuncien todos. ¿Qué hace? Se vuelve un caos. Se vuelve un caos porque ya no hay esa dirigencia, esa militancia, que debía haber pues para seguir trabajando en representación popular, en este caso del partido del PRI. Alito Moreno, claro que está enojado y no puede ocultarlo y es por eso que sale a estallar en esta conferencia diciendo que a la basura esos traidores del PRI, cuando realmente son la misma porquería de ellos y es que como todas las ratas cuando el barco se hunde, repito, salen huyendo. Pues ahí está, Alejandro Moreno Cárdenas, ni cuando descubrieron sus chats de las Diputable o de los Pax, se enojó tanto como ahorita. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal Informa 24 de su buen amigo Charly. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y por favor, por favor no se vayan sin antes darle like a este video porque de esta manera nos ayudan muchísimo y hacen que el YouTube recomiende este video. De igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando con sus super chats, con las membresías del canal, con las aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en pantalla y en el canal de YouTube, ya que gracias a ello mantenemos al equipo de trabajo y podemos seguirles llevando la información hasta sus hogares. Los invitamos a los canales alternativos, juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo con mi esposa Lucero, Bendita Redes en Vivo, NotiExpress y BX y Ed y Charly. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes.